Gracias Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor Vamos a tomar asiento, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 6 Bueno, segundo libro de Samuel y capítulo 6 Dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil Se levantó David y partió de Baala, de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron de la casa de Abinadad Que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo Cuando lo llevaban de la casa de Abinadad que estaba en el collado con el arca de Dios Ahía, perdón, Ahío, hijo, iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová Con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad Y cayó allí muerto junto al arca, junto al arca de Dios Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Amén y Amén Pero yo quiero resaltar algo aquí Que aquí yo veo dos familias, no solamente en este texto Sino en esta historia y los años posteriores Y uno es la familia de Abinadad que tuvo el arca en su casa veinte años Y la familia de Obed Edom que tuvo el arca en su casa tres meses Y el resultado fue diferente en ambas familias En la familia de Abinadad fue muerte En la familia de Obed Edom fue un avivamiento El arca, la misma arca que representa la gloria de Dios La presencia del Espíritu Santo En una familia a su hijo trajo muerte En la otra familia a sus hijos trajo pasión por servir a Jesús En el primer libro de Crónicas y capítulo veintiséis Está nombrando allí los Los que estaban cuidando el templo Ellos con sus hijos y sus hermanos Hombres robustos y fuertes para el servicio Setenta y dos Sesenta y dos de Obed Edom Y eran todos hombres robustos, fuertes Guerreros Pero estaban sirviendo en la casa del Señor La descendencia de Aminadad Que tuvo veinte años el arca en su casa Muerte, menosprecio al arca Y yo tengo una fuertísima inquietud acerca de sus hijos ¿Qué generación vamos a levantar? Porque en los días de Josué dice que murió Josué Y toda aquella generación porque nos vamos a morir Y estarán otros aquí ¿Y qué clase de hijos serán los nuestros? Los de Aminadad o los de Obed Edom Y eso depende exclusivamente de ustedes El Señor cuando Abraham Cuando Dios va a destruir Gomorra Y somos Sodoma y Gomorra Dice no voy a encubrir lo que voy a hacer No se lo voy a encubrir a Abraham Porque él le va a enseñar a sus hijos El temor de Dios Dios sabía que Abraham iba a levantar una generación para él Isaac fue un hombre temeroso de Dios Jacob lo fue José lo fue Pero eso vino de esa formación en casa ¿Qué tan livianos somos? Porque Yo lo sé De muchos de ustedes Que sus hijos Los dejan quedarse en casa Si no quieren venir a la iglesia O no sé si es la pasión que ustedes tienen Porque cuando uno está apasionado Uno impregna los suyos Y los involucra Y los mete Hasta que estén ahí en el servicio Y la respuesta está en ustedes La respuesta estaba en Obed Edom Y la pasión de haber tenido la gloria Y en Aminadad Acostumbrado a ella Por eso para USA fue muy fácil Acomodemos este cajón Y no entendía que era la gloria No tenía esa pasión por la obra Así que yo Yo no voy a demorarme en decirles Lo que les quería decir Velen Con intención Con insistencia Cómo formar sus hijos Sean radicales A veces hay que ser Muy estrictos A veces Yo me acuerdo Yo tenía que obligarlos Y yo me acuerdo Me acuerdo Ahí me va a ahorcar Linita Que está en el colegio Pero me acuerdo Linita Parada haciendo así Que jartera Ahí en primera fila Y mirando feo Porque estaba obligada Pero hoy Tiene pasión Por la gloria Hoy reúne a todos los profesores Hacen devocionales Con los estudiantes Pues aquí Aquí hay dos Dos generaciones Entre nosotros ¿Qué vamos a hacer Con nuestros hijos? Yo creo que deberían Sentarse y hablar seriamente Y ser más estrictos Porque yo Yo sé de algunos de ustedes Que hablan con sus hijos Y les dicen Ustedes necesitan Buscar más de Dios Buscar más de Dios Pero se quedan Como en el buscar Más de Dios Pero es que esto Es una decisión radical Y vamos todos O somos o no somos Otros los manejan Los hijos No yo no quiero Esta iglesia Aquí me he parado Bueno Con tal de que se congregue No Si ustedes están aquí Saben que aquí está La gloria Que está el río Obededón Lo sabía Y él no vivía En Jerusalén Nosotros Yo estuve En la casa De Obededón Ustedes estuvieron también En la casa Allá en Israel Pero fue tal El impacto Que él se mudó A vivir a Jerusalén Para No le importó Dejar ahí su casa O yo no sé Si hacía todo el recorrido Para ir Pero servía En la casa de Dios En Jerusalén Se esforzaba Por hacer todo El traslado Y eso también Lo ven los hijos Uno ve creyentes Donde los papás No pues yo no voy Hasta el avivamiento Que me encantan Los servicios Pero es que me queda lejos Voy aquí al ladito A una iglesia Que me queda al lado Y esa misma flojera Multiplíquelo por 10 Porque todo lo que uno haga Ellos lo van a hacer 10 veces más Si ustedes quieren Que ellos oren Ustedes oren 10 veces más Ustedes tómense Una copa de vino Y ellos se van a tomar La botella A lo que nosotros Queremos en nuestros hijos Tenemos que hacer Un modelo Una inspiración Para ellos Yo les dejo Esa inquietud Porque yo no quiero Que la siguiente generación Este aquí Pero que no lo conozca Uno ve Todos estos jóvenes Que corren De una iglesia a otra De un evento a otro De un concierto a otro Y si Saben lo que tienen que hacer Porque es que lo saben Son una imitación Eso es como ir a bailar Cumbia Bueno no sé Bambuco Música Salsa No va a bailar La salsa Como si fuera Ya un vals ¿No? Porque lo vio Cuando suena esa música Aquí hay que hacer Eso hay que pisar Colilla Dice a pati Entonces Porque es un ritmo Entonces ellos Suena la avanza Ya Eso es automático Pero su corazón No está adorando a Dios Por los frutos Uno lo ve Entonces Se volvió una generación Que ya no son hijos de Dios Sino hijos de la iglesia Entonces hacen lo que la iglesia hace Pero su corazón No está ahí Esa es un Una responsabilidad Y el arca está ahí Así que o somos la casa de Abinadad O somos la casa de Obededón Porque el arca estaba en la casa de Abinadad Y el arca estuvo en la casa de Obededón Es la pasión De Abinadad O la pasión De Obededón La que atrajo a sus hijos Que los llevó hasta Jerusalén Y eran de los principales Que Dios haga De la descendencia de ustedes De los principales Amén No tienen que ser necesariamente Del liderazgo y ministerio Alguno quiso estudiar Medicina Derecho Arquitectura Diseño No sé lo que quieran Nacer Y Y ellos Lo pueden hacer Pero pueden ser líderes En la casa O sea pueden ser servidores En la casa No tienen que estar Tiempo completo en la iglesia Pagos por la iglesia Pero pusieron su negocio Trabajaron en una compañía Pero son de la casa Son de aquí Comprometidos Sirviendo a Jesús Unos tendrán Por supuesto El privilegio De trabajar en la casa De trabajar en la casa de Dios Y ser sostenidos Por la casa de Dios Eso es un privilegio Espero que ninguno aquí Enseñarlos Yo puedo hacer del altar familiar Una hora de castigo Y obligatorio O una pasión Ellos se subían Y me da que se mejora Esa pasa Sí Y ya maduran Y ya Entonces Eso va a pasar Y luego van a hacer Una tremenda bendición Pero ustedes perseveren 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 Es la perseverancia Eso es un pulso Y o ellos ganan Y nos toca cederle O nosotros ganamos Y tenemos unas siervos Y siervas del Señor Amén Bueno Entonces vamos a ponernos de pie Y piensen O váyanse con esa reflexión Y esa tremenda carga Acerca de sus hijitos Pero Que la siguiente generación Sea más apasionada Que nosotros Hijos de Dios Y no solamente Hijos de la iglesia Amén Gracias Señor Te ruego por cada Hijo Señor De los que estamos aquí Sacude El árbol Donde se apoyan Si están lejos de ti Pon espinos Por el doble Que nosotros A una tercera generación Que sea apasionada Por ti Te lo pido Padre En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén Thank you ¡Gracias!